A mí me dijeron, ¿cómo te vas ahí a la selva? Mira a la gente que ha muerto en la selva. Gente normal, gente sana, ha muerto en la selva. Imagínese tú con esa pierna. Yo era el tipo de persona que yo decía que de mi país yo no iba a salir nunca. ¿De mi país no voy a salir? ¿Para qué voy a salir? Sin embargo, la situación se me vio tan fuerte que tomé la decisión y bueno, salí. Lo único que yo deseo es por lo menos los últimos años de vejez de mi papá y de mi mamá, aunque sea darle una buena vida de comida, de alimentos, que es lo que más sueño. Por eso estoy aquí en esta lucha, que si no estuviera aquí, estaba ahí demasiado fea. No, 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 no. Me llamo Marcel, Marcel Maldonado. Tengo 30 años. Mi viaje comienza el 15 de septiembre. El 15 de septiembre salimos de Venezuela. O sea, habíamos pasado un estado nada más. Y mi esposa y yo decimos, vamos para la selva. Cuando tú llegas a las banderas y comienzas a bajar por el lado de Panamá, ahí es donde comienza como quien dice la locura, porque ahí es ya como un pueblo sin ley. El infierno lo hace, es la delincuencia organizada que hay dentro de la selva. Una vez que te toman esas personas, te secuestran y ahí cambia todo. Lo único que a mí se me venía a la cabeza era que ellos nos iban a disparar. Estas personas nos van a matar aquí. Lo único que decía a Dios, no permitas que mi mamá pase por este dolor. Si a mí me toca fallecer un día, que sea de otra manera, pero no de esta manera, para que mi mamá no sufra por mí, porque ni siquiera aquí, ni siquiera el cuerpo mío van a recuperar. Conocemos a unas personas y uno de los muchachos me dice, mira, nosotros estamos agradecidos porque tú nos enseñaste cómo era la cuestión aquí. Y ahora yo te quiero decir algo, yo de esta selva no salgo si tú no sales conmigo. Fue una bendición, a mí se me dificultó bastante los ríos. Y gracias a esos muchachos, yo avancé también bastante en la selva. Me chocó con que en Costa Rica ellos prácticamente no están acostumbrados a las personas que trabajan ambulantes. Y de verdad que se me hizo difícil, yo apenas podía hacer para la comida. Las personas sí son un poco como duras de corazón, porque, bueno, he salido así a vender, pues, y no, casi que la gente no, no. Y cuando de repente en otros países sí son un poco más de que te compran, pues. Todo sea por un mejor futuro, porque en Venezuela, o sea, como lo dijo Marcelo, o sea, todo está mal. Que tú vas a tener plata para de repente sacar al niño a pasear o algo, es mentira, no lo vas a tener. Solamente sobrevives para la comida. Lo que consigues es para la comida nada más. Lo que me gustaría es estar en familia, como te dije, y con una casa que sea mía, que nadie me la vaya a quitar o que nadie no, un trabajo estable y con una buena economía. No es fácil, pero tampoco es imposible. Si vas a tener un apoyo económico de alguien, sigue, sigue, sigue porque sí se puede. Los tres nos fuimos gratuitamente a Nicaragua. En Nicaragua fue rápido, de verdad. Luego que llegamos a Nicaragua, llegamos a Honduras, y en Honduras sí fue otra cosa. Cuéntame, Marcelo, ¿qué tal te está yendo acá en Honduras? Me parece muy buena gente las personas de Honduras. Claro, es bastante el billete que se hace como de lujo, pero es solo acá ahí para comprarnos el menú. Pero bueno, gracias a Dios, por lo menos se puede trabajar. Me puse a trabajar en los semáforos vendiendo, la gente pasaba, me colaboraba, me apoyaba. Y ahí logré reunir los pasajes para poder irme a Guatemala. Supuestamente Guatemala había que pasar rápido también porque era un país fuerte. Y la verdad es que yo vi todo lo contrario. Estábamos trabajando, la gente le colaboraba a uno. Los apoyaba. La meta era conseguir el pasaje y seguir avanzando hasta que llegamos a México. Una persona que sí recuerdo que en la selva me dijo, bueno, si ustedes piensan que la selva es lo más fuerte, prepárense para México. En la Ciudad de México, Abilita, allá va la señorita, allá va Cebollita. De la Ciudad de México para acá arriba es donde ahí se ve la corrupción y el cobro de vacuna al migrante fuertemente. Es un poquito triste darnos cuenta que en realidad la corrupción vive, es en todo el mundo entero. Yo sin embargo digo que, doy gracias que fueron los policías y no fueron los narcos, porque dice que también se montan los narcos. La voluntad de Dios quería que nosotros pasáramos ese día y así fue. Me mandaron a cruzar a mí solo primero. Crucé y bueno, después que crucé todavía esa subidita que hay ahí es bastante fuerte y tuve que subir como pudiera. Me echaron la mano, me ayudaron hasta que logré llegar arriba. Una experiencia bastante, como quien dice, de miedo y a la vez de alegría, emociones y temor. Es un trayecto tan difícil, tan difícil y tan fuerte. Y son tantas las experiencias diferentes que han vivido diferentes personas al cruzar el, por decir, el río Bravo. Por todos estos ríos que sabemos que también han traído tragedia, como también han traído alegría. Al ver que yo pasé, o sea, sentí que fue fácil a pesar de todo. Y yo sentí, oye, ya estamos aquí, ya estamos aquí. Ay, con cuidado, con cuidado. Ay, con cuidado, con cuidado. Y yo sentí, oye, ya estamos aquí, ya estamos aquí, ya estamos aquí, ya estamos aquí, ya estamos aquí. Y nosotros vamos a tener un fruto. Y nosotros vamos a tener un buen futuro. Y nosotros vamos a tener que tener un buen futuro. que más va a tener un gran futuro. Si yo pude con el peligro, con delincuencia, con corrupción, con extorsión, con peligro de dormir en la calle, con mala alimentación, yo sé que al llegar a Estados Unidos y aunque el idioma sea fuerte, si yo pude con todo eso, yo sé que acá voy a poder también. Gracias por ver el video.